Y la fiesta bailamos, dale candela, mueve tu cuerpo y se olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviéndome al ritmo porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, ahí va a ser tu boca, para, para ti Mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 para, para ti Estoy vacilando, para, para ti, sigo peleando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Que estoy tan mala Ella llegó rápidamente Me controló Con su mirada Simplemente me hipnotizó Verla, ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para ti Una noche loca Para, para ti Hay veces tu boca Para, para ti Mírame en mi boca Para, para ti Oh, 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 oh Para, para ti Estoy vacilando Para, para ti Sigo peleando Para, para ti Mírame bailando Para, para ti Oh, 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 oh Solo busco el momento Para robarte un beso Dime si lo que siento Es una locura Oh, 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 oh Para, para ti Una noche loca Para, para ti Hay veces tu boca Para, para ti Mírame en mi boca Para, para ti Oh, 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 oh Para, para ti Una noche loca Para, para ti Hay veces tu boca Para, para ti Mírame en mi boca Para, para ti Oh, 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 oh Para, para ti Estoy bocelando para, para ti Sigo perreando para, para ti Mírame bailando para, para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh